El amor entre el gallego, Iván Sánchez y Camila Sodi se acabó o este la cambió por otra Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up Amigos, definitivamente los romances que comienzan a través de las redes sociales pues tienen muy poco futuro Evidentemente estas relaciones pues como comienzan simplemente se van Hace pocos días nos enteramos que Iván Sánchez y Camila Sodi estarían de mil amores De hecho a través de la revista Hola en Español lo titularon como que estos eran la parejita del año Ya que se dejaron fotografiar por unos paparazzis en Ibiza mientras pasaban pues todo el confinamiento Se le veían bastante a gusto y sobre todo con unas fotos que también eran un poquito candentes Estos estaban paseando sobre un yate y evidentemente no dejaban pasar ni un minuto para continuar demostrándose ese amor Luego de que toda esta información saliera a través de TV Notas pues no duró mucho tiempo para que los mismos actores Mostraran a través de las redes sociales que esto era totalmente cierto y que ya estaban en toda una relación Lo primero que se dijo es que quizás por parte de Camila Sodi no se debía a una relación larga y duradera Ya que desde que ella terminó con Diego Luna y tuvo su bebé pues simplemente se dedicó a la soltería Y a vivir las relaciones muy a la ligera ya que aparentemente ella estaría muy cansada de vivir unas relaciones bastante serias Sin embargo el día de hoy a través de las redes sociales los usuarios no dejaron pasar el mega detallazo en esta relación Ya que después de tanto tiempo de que el gallego de la reina del sur y la mismísima sobrina de Thalia Pasaran de mil amores dejaron de colocar absolutamente nada en las redes sociales No supimos más de Insta Story ni de comentarios y lo más contundente que sucedió Era que básicamente los usuarios se percataron que Camila Sodi había dejado de seguir al mismísimo Iván Sánchez Estos dos pues posiblemente hayan terminado su relación Porque de hecho la forma tan repentina de esta separación y de este distanciamiento Pues vaya que si nos cayó como un vaso de agua fría Todos realmente pensábamos que esta relación iba más que en serio Incluso en algún momento se llegó a rumorar que Camila Sodi e Iván Sánchez pues tendrían hasta planes de boda Ya que esta actriz y cantante publicó a través de sus Insta Stories una fotografía donde se le veía a su mano izquierda con una gran joya Sin embargo ella días después desmitió toda esta información diciendo que esto se debía a un chiste del señor de los anillos Y que realmente no se debía a que hubiese una propuesta por parte del galán español El galán español no es la primera vez que se le ve de la mano con una mexicana De hecho en años anteriores él había tenido relaciones bastante serias como lo fue con la mismísima Ana Brenda Contreras Esta primera actriz con la que también estuvo a punto de contraer matrimonio Sin embargo repentinamente en el 2018 ellos quebrantaron su relación y dejó con una depresión bastante fuerte a Ana Brenda Contreras Otra de las personas con las que Iván Sánchez estuvo relacionado fue la periodista Lidia Cacho de 54 años Mucho mayor que este guapísimo actor Sin embargo muchos fueron los rumores de que Iván y la mismísima periodista estaban hasta viviendo juntos Sin embargo esto únicamente se quedó en un chisme de pasillo Porque en ningún momento ni la periodista ni Iván salieron a desmentir o a confirmar esta noticia Iván pues aparentemente le gustan bastante las mexicanas Pero continuamente queda en unas relaciones muy pero muy malas con todas sus exnovias Porque Ana Brenda fue otra de las personas que se sumó a dejarlo de seguir en las redes sociales Cuando se enteró del romance de Camila Sodi y él ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será que Iván ya se buscó a otra mexicanita? ¿O qué será lo que está sucediendo dentro de esta relación? Les digo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Gloves App